La Corporación Municipal de 4 nuevas patrullas Ford F-150, 6 Ford Ranger y 7 motocicletas BMW de 800 centímetros cúbicos, que representan en conjunto una inversión superior a los 8 millones de pesos de recursos propios municipales, nos permitirá fortalecer la operatividad de la policía de reacción en zonas y cuadrantes de alta peligrosidad o riesgo. Estas 17 nuevas patrullas se integran al equipo previamente adquirido el año anterior, que da cuenta en total de 58 sedanes Ford Figo, 3 pick-up Ranger, 2 Ram, perdón, 3 pick-up 2 Ram, 1 pick-up Chevrolet 1500, 6 Chevrolet S10 para los cuadrantes de proximidad, 4 Nissan Frontier para la policía de reacción y 15 pick-up Nissan LP300 para la policía de tránsito. En total, la renovación del parque vehicular de la comisaría es de 104 unidades. Además de lo anterior, nuestros elementos cuentan hoy con uniformes, calzado y prendas de protección de primera calidad, cursos de capacitación constante, estímulos y recompensas. Y este año, 2020, comprometimos la coparticipación del Fortasec para que los elementos operativos reciban vales de despensa. Definitivamente, las condiciones laborales que hoy disfrutan, me parece que en forma por de más merecida, no tienen punto de comparación con las del pasado, aunque se molesten nuestros adversarios y nos critiquen. No podemos, no debemos olvidar. Esta lucha, la de transformar a nuestro municipio en una ciudad segura y próspera, es continua y permanente. Nos ocupa y compromete a todos, principalmente a los servidores públicos. Pero para que la exigencia sea mayor, debe ser mayor el reconocimiento también. Por eso, en los últimos 15 meses, ajustamos el sueldo de la mayoría de la corporación en un 41%, el aumento más alto que se tenga registro, 23% en el 2019 y 18% en el 2020, con la correspondiente homologación salarial para el presente año. Por ello, me da mucho gusto expresarles a mis compañeros policías este reconocimiento, pero me da más gusto compartirles el que proviene de la ciudadanía. ¿Y saben por qué? Pues en febrero pregunté en mi página de Facebook de cuánto debería ser el aumento y abrumadoramente recibí la indicación del pueblo que fuera del 15% de entre tres opciones con muy pocos comentarios negativos hacia ustedes. Quiere decir que algo estamos haciendo bien y que la gente está confiando en su policía. Piensen en eso a la hora de actuar. Son depositarios de la confianza y, yo diría, de la esperanza de los tecamaquenses. No tienen, no tenemos derecho a fallar y menos a traicionarles. Pero junto con ese mandato de pagarles mejor, también hubo otro de exigirles más y por eso he girado instrucciones precisas a la comisaría. A la unidad de asuntos internos para establecer y hacer cumplir el régimen disciplinario y sancionar ejemplarmente a quien no lo cumpla. A los faltistas, a los que simulan enfermedades y se ponen de acuerdo en el ICMIN para que les den justificantes médicos. A los acosadores, a los corruptos, a ellos comisario, ni una sola contemplación. En unos minutos también les voy a presentar parte del avance de estas instalaciones que ya cuentan con un comedor y gimnasio dignos, con espacios para las tareas administrativas y que este mismo mes albergará las primeras salas de justicia cívica y las nuevas galeras. El gimnasio estará para el uso y disfrute de los elementos, equipado, adaptado y permitirá complementar el programa de adiestramiento físico y defensa personal que también nos habrán de explicar los responsables del mismo. Les aclaro que se están llevando y guardando todas las medidas de higiene y sana a distancia. Con gusto les aclaro que este relevo en el mando de la comisaría obedeció a un tema estrictamente de salud, dado que por su edad y padecimiento con lo que fue diagnosticado el comandante Palacios de hipertensión, forma parte de la población más vulnerable a un posible contagio de COVID-19, lo cual limitaba su operatividad, por lo que establecimos de común acuerdo, la necesidad de preservar su salud y bienestar, porque ante todo está la salud. A ello obedece la llegada del comisario Óscar Galván, quien tiene una vasta experiencia y como responsable de esta función en la ciudad de Durango dio excelentes resultados. Les puedo asegurar que es primero que nada un hombre honorable, padre de familia y como profesional es un policía apasionado de su misión, experimentado y formado en la academia y la práctica. Junto con su equipo ha sido responsabilizado por una servidora de dar resultados y consolidar la transformación de esta institución en la que estoy segura que llegaremos a ser y que fue el objetivo que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión, que la Policía Municipal sea la institución pública más apreciada por los tecamaquenses. Vecinos y vecinas, estamos por confirmar dos probables contagios de COVID-19 en nuestro municipio, en cuyo caso les informaré puntualmente, pero con independencia de que si se da la confirmación o no, les pido que tomen esta advertencia con la mayor seriedad y que seamos conscientes como lo advirtieron nuestras autoridades de salud y sanitarias. Estamos a tiempo de poder lograr que el impacto de la pandemia sea menor y menos trágico de lo que ha ocurrido en otros países y solo se nos exige permanecer en nuestras casas. Tómenlo en serio, por favor, quédate en casa, quédate en casa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!